Ahora vamos a pasar a la segunda de las presentaciones, que nos trae Luz Marina Delgado Hernández, que es bibliotecaria de la Sociedad Cultural y de Recreo del Tabaybal, de Telde, en el barrio de San Antonio. Luz Marina es graduada en Historia por la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, y también es máster en Gestión del Patrimonio Cultural. Ha trabajado de auxiliar de archivos en el Archivo Histórico Provincial y, como digo, actualmente trabaja como bibliotecaria en esta Sociedad Cultural. Además, desde hace unos cinco años, colabora con el cronista oficial de Telde en sus quehaceres. Así que, os regreso con Luz Marina, que nos trae la presentación, para qué sirven las bibliotecas en un mundo digital, el caso de la Sociedad del Tabaybal. Así que, Luz Marina, cuando quieras. Perdón, se me olvidó decir una cosa, y es que para agilizar las presentaciones vamos a agrupar un turno de preguntas al final de cada uno de los bloques. Así que, después de la última presentación de este bloque, podremos realizar las preguntas que queramos. Muchas gracias. Vale, bueno. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, bien. Estás de sonido privado. Bueno, sí, sí se te oye. Bueno, en primer lugar, gracias por la acogida, gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo, y sobre todo es la primera vez que vengo como bibliotecario, o sea, me estoy estrenando, soy un bebé. Soy un bebé bibliotecario, por favor, pido disculpas si se me escapan conceptos y las palabras técnicas que deberían de utilizarse. Bueno, como historiadora, porque en el fondo forma parte de mi propio ser, tiendo a contar la historia, pero claro, voy a intentar que sea lo más resumida posible, para no aburrirle. Me va a costar, pero bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos a ver, yo llego en esta sociedad, que es una sociedad privada, con fondos privados, y se crea desde 1925. Se creó por la necesidad que tenían de acercar la cultura a una población netamente agrícola. Eran trabajadores agrícolas. Ahora vamos a ver dónde está ubicada, para que ustedes se hagan una idea. Y a partir de ahí, aquellos hombres, porque la sociedad siempre fue de hombres, ojo cuidado, que las mujeres empezamos hace 15, 20 años, porque estábamos prohibidas en esa sociedad. Entonces empezó como una necesidad de acercar la cultura, porque tenían necesidades, oye, los hombres, de ir a trabajar, beberse el vino, pero también de leer la prensa, de leer los episodios nacionales, y todas esas cosas. Cosas que, curiosamente, se han ido perdiendo con el tiempo. No entiendo por qué. La evolución ha sido una involución, y no entendemos muy bien por qué. La cuestión es que hoy, si van todos a... todos no vayan, poco a poco. Van a Telde, si no vayan a hacer una avalancha, no lo podemos acoger, porque es una biblioteca bastante pequeña. Entonces, cuando alguien vaya a San Antonio, verá que lo que le alimenta es la cantina y los bailes que no se han interrumpido jamás en la vida, nunca, salvo la pandemia, de los viernes. Y ahora se han empleado los sábados. Entonces, estamos hablando de unos señores que están retirados, que no quieren complicaciones ninguna, y viene una loca, porque aterricé de allí, por casualidad, porque hizo un trabajo de investigación para ellos, y me adoptaron, me dijeron, no, no, nosotros te queremos aquí. Y yo, ah, vale, muy bien. No sabía lo que me iba a encontrar después. Y dije que sí. La cuestión es que yo dije, sí, pero es que aquí falta algo. Aquí la población no está diversificada. Hay señores mayores y alguna que otra señora mayor, que también tendrán sus ganas de saber, de conocer, y no solamente de leer la prensa diaria. Entonces, mi papel fue cuando ellos decidieron nombrarme bibliotecaria. Claro, la bibliotecaria, los bibliotecarios anteriores, era una sala de lectura donde tú ibas, abrías la sala, te sentabas, leías el periódico, te levantabas y te ibas. Esa era la biblioteca. Pero, claro, cuando yo digo, ah, soy la biblioteca, que vale muy bien, acepto el cargo, pero yo quiero una biblioteca. Y, claro, como son dineros privados, pues, al final se consiguió, gracias a esos bailes, ¿vale? Se consiguió, hombre, es algo bueno que tiene que tener. Se consiguió los importes como para comprar el mobiliario. Yo me encargué del resto, personalmente. A todo esto, esto es un trabajo voluntario. Aquí no hay ni sueldos ni nada. Aquí es amor o odio y te vas. Y yo de momento no los odio. Todo se andará, pero de momento no los odio. Entonces voy en busca de esos libros, que siempre hay alguien que se quiere deshacer de ellos, pero le da pena tirarlos o no quiere tirarlos, o la obra social, o esto y lo otro. Total, que encallo aquí en esta universidad y le digo, estoy haciendo una biblioteca, no me miren mal, pero necesito libros que donen, porque no los vamos a comprar. A partir de ahí ya empiezo a crear una red de contactos de bibliotecas particulares y también la obra social, que ha jugado un importante papel, porque la obra social tiene una cantidad que es que no tienen espacio tampoco. Entonces enseguida me llaman, sobre todo la de Telde, niña, vente que han venido unos libros. Yo tengo un polo. El polo ha viajado 40.000 veces a los libros y han vuelto, el polo está escachado, pero tampoco cobra. O sea, que el polo tampoco cobra. La cuestión es que detrás de todo esto viene el hecho de acercar la población a la sociedad, porque la sociedad es el edificio donde quiero que se centren esa población. Es una población ciudad dormitorio, en que todo el mundo sale a trabajar bien a dormir. Pero las nuevas construcciones han obligado a que también haya gente joven. Y hay que llamar a esa gente joven y que interactúe también con lo que se haga. Porque habla la sociedad sanitaria, ah, sí, los bailes. Pero es que no, queremos quitar esa, o quiero, quitar la idea de que solamente es baile para que vengan también gente joven y que realicen sus actividades. O gente joven y gente madura, mayor. O sea, quiero abarcar, o digo quiero porque todavía no tengo, pero bueno. Bueno, queremos abarcar que vengan todo tipo de personas humanas, animales también, animales también y cosas, sobre todo cosas que las necesito. Bueno, pues para que más o menos estén en situación, estamos hablando en un barrio de Telde. Telde está hacia acá, San Juan, San Gregorio. Y entre la Gran Canaria 1, que sube la pardilla, se encuentran a la mitad de camino, San Antonio. San Antonio es este núcleo, originalmente, que después se fue ampliando con estos duples, con duples por aquí y con casitas, urbanizaciones, donde está el colegio Brains, me parece que es. Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues todo eso es San Antonio. La sociedad es un punto minúsculo que está por aquí, aquí, aquí está la sociedad. Entonces, él estaba, está diseñada para la población de aquí, pero se ha ampliado a toda esta gente que sí que tiene buenas gracias de trabajar, de conocer. Hay, ya digo, muchos jóvenes, los institutos, pequeños chalecitos que los niños a lo mejor estudian aquí en Tafira, pero los deberes lo tendrán que hacer en casa, digo yo. Pues la biblioteca se crea con la idea de proyectarles a esos jóvenes que vengan a estudiar en un espacio, que es verdad que los que viven aquí tienen todo el silencio del mundo y toda la comunidad, pero los que están en los barrios que colindan, que en este caso imagino que habrán oído hablar de las remudas. Las remudas es un polígono hecho en los años 70 y tiene 1.200 viviendas. El polígono es solo. Si a eso le sumamos cuánta gente vive en cada casa, pues tenemos un buen número de usuarios. En las remudas hay dos institutos, el Guillermina Brito y también está el Antonio Cabrera, que tiene su propia población y sus propias necesidades. Aquí tenemos las remudas y aquí tenemos San Antonio. Entonces, San Antonio no solo son los chalecitos de alrededor, sino que coge la remuda y también coge la pardilla. ¿Por qué digo esto? Porque las bibliotecas públicas de Telde son dos. Una está en San Juan y la otra está en San Gregorio, en Arnao. Que puedes ir caminando de una a otra porque se ha tenido que desplazar una, porque el edificio lo están arreglando y están muy cerca la una de la otra. Pero toda la gente que estamos hablando de este lugar, ¿vale? Aquí es donde están las dos. Sin embargo, estas personas tendrían que coger una guagua para llegar a la biblioteca. Ya no digo nada de la garita que está al otro lado. Ni digo nada de Meretada ni de Mar Pequeña. Y esas poblaciones no tienen, sino es ir, desplazarse a lo que es la capital para ir a los niños a estudiar o hacer los deberes o trabajos en grupo. Que parece que no, pero también el que los chicos, las chicas no se puedan reunir en un espacio para hacer un trabajo grupal es complicado. Y aquí sí se ofrece porque tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Entonces, les digo, niños, cuando ustedes se quieran reunir, vienen y me dicen, oye, que queremos reunirnos el viernes, ¿vale? Pues yo el viernes les digo a la gente, bueno, a los que quieran venir, el viernes hay trabajo grupal. Si quieres leer, yo te doy otro espacio y lees allí. Pero para que ellos también tengan su sitio donde puedan estudiar y donde puedan hablar, porque el trabajo grupal es lo que tiene. Bueno, pues la intención era que esta población y esta población costera tuviesen un sitio donde puedan ir a pie los chicos y no tengan que coger el transporte. Estoy hablando también de, como les digo, desde La Garita, La Remuda, La Primavera, San Antonio, porque Telde está aquí. Y parece una tontería, pero si ustedes supieran la comunicación de transporte que tenemos en Telde, dirían sí. Y haría otra falta aquí, porque la comunicación es nula. Sin embargo, la de Las Palmas es una maravilla, pero allí no. Allí si quieres ir a, yo qué sé, a San Este, a San Antonio, tienes que ir aquí, después volver aquí, un tinglao. Y los niños de Ginamar, es verdad que se me olvidó decirles que Telde tiene una extensión bibliotecaria en Ginamar. Porque también Ginamar tiene casi 50.000 personas viviendo allí. Lógica, menos mal, porque si no estos pobres también tenían que ir a Telde. Esta es mi... Esta es la humilde biblioteca, vamos a ver, la explico. La biblioteca tiene cabida para unos 2.600, como mucho, libros. Los libros son diversos, evidentemente, porque los que vienen aquí vienen a complementar trabajos de instituto, complementar trabajos universitarios o simplemente leer porque sí. Leer porque sí, tenemos desde la historia de Canarias hasta autores escanarios. Después tenemos una sección, es verdad que es más corta, sobre flora, fauna, deportes y música. O sea, intentamos que vengan todos y los que tengan curiosidades en todos los aspectos. Después tenemos novelas, novelas porque todavía los que vienen siguen siendo señores de 50, 60 años, sobre todo ya están jubilados y quieren leer. ¿Qué libros tienen? Es lo primero que me preguntan. Pues mire, tengo Agatha Christie o Patricia Hismith. Oye, que también está, porque aquí cabemos todos, pocos. Cabemos todos. No vengan a pedir colecciones porque no hay. Después la literatura clásica de toda la vida, los premios, no, no sé qué. Y lo que más salta, bueno, aparte de que la FEDAC también ha colaborado con nosotros, ¿vale? Nos han dado su primera donación. Bien, bien, muy bien. Y ahora yo les he hecho un huequito aquí solamente que ponga FEDAC para el específico. Y aquí no está porque fue después. Tenemos, o sea, tengo tantos libros que hay como unos dos mil y pico libros en reserva. Que ya iré, digo ya iré porque se está estrenando ahora, ¿vale? Todavía no tengo carrera en esto. Según vea que los libros no se consultan, pues ya los sustituiré por otros que tengo guardados para que también salgan. Pero para eso tengo que hacer yo un estudio de qué es lo que se mueve y lo que no. Hay un señor, el secretario de la sociedad, que se ha jubilado, que fue profesor de esta universidad y nos ha donado unos volúmenes interesantísimos de física. Que no encuentras en ningún lado, pero sí lo puedes encontrar aquí. Sí lo puedes encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, pues voy a ir a TED y le digo a estos municipales. Chicos, vamos a ver. Les cuento toda esta historia resumida. Y le digo, la cuestión es que si viene algún niño o niña que quiera estudiar física, mándenlo para San Antonio. Porque tengo 400 libros de física y matemáticas y no sé qué cuántica y todo eso. Está muy bien. Sobre todo para transcribir, para poner el nombre de los titulitos, que si todos son rusos, o sea, tela. Pero estoy en ello también. Entonces, ese fondo lo que pretendo es que sea un pequeño atractivo para aquellos que quieran, que les gusten las matemáticas. Hay libros de matemáticas básicas, hasta expertos. En fin, pues todo lo que puede tener un catedrático de física en su casa. Cuando yo me muera tendré, dirá, oh, la biblioteca, porque yo tengo mi propia biblioteca en mi casa. Y dirá, esta niña es de Canarias. Es de Historia de Canarias, se le ve. Bueno, la cuestión es que, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Pues acercarnos a la población ociosa, que son las que no quieren hacer nada, ofrecer un espacio de tranquilidad para que los niños puedan estudiar, un lugar donde reunirse, porque no, tenemos salas, donde se pueden hacer talleres y se pueden hacer manualidades y se pueden encontrar charlas de médicos, enfermeras y farmacéuticos, que ya los tengo ahí medios hablados para abril. Y sobre todo, que la población sepa que no todo está en internet y que el estudio de internet, que es lo que le quiero decir a los niños, es puntual. Tengo que hacer un trabajo de Leonardo da Vinci. Busca a Leonardo da Vinci, muy bien todo, pero te estás perdiendo el entorno de lo que te puedes encontrar en un libro que te van a comparar a Leonardo da Vinci con otro señor. Esto no es el final, pero sí, sí, si puede, vale. La cuestión es que he creado un blog en el que, porque es gratuito también, y las actividades las cuelgo ahí. Y últimamente, creo que está más abajo, me parece, he creado un concurso para llamar a la población de poesía. Ya hice uno de relato corto y ahora el concurso de poesía lo he titulado, o lo quiero llamar, o lo he llamado, porque no tengo que llevar la votación, es Ignacia de Lara, evidentemente que, como saben, fue una grandísima poeta, o por lo menos a mí me lo parece, a mí me gusta mucho, Ignacia de Lara, y recuperar un poco su nombre, que parece que está en el olvido. Espero que tenga aceptación, de momento tenemos tres poemas, y que siga sumando, y ojalá venga esa población joven, que es la que me tiene que sustituir, porque desde que yo me arte, me quiero ir. Entonces, que vengan otros y que trabajen y que suman. Gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.